¡Suscríbete al canal! De manera resumida todo lo que pasó durante la semana en el maravilloso mundo del espectáculo. También anticipamos qué shows tenemos aquí en Córdoba. Y entrevistas en el piso de 360 y Voz, así que no te la podés perder porque tenemos un programa muy, pero muy lindo. Pero antes, vamos a arrancar con un festival que se está desarrollando aquí en Córdoba. Y tiene que ver con el humor, el humor bien cordobés. Estamos hablando de pensar con humor. Y Guido Nardi estuvo recorriendo las distintas salas de Córdoba Capital e hicimos este informe. Mirá. 360 y Voz va a cubrir el festival Pensar con Humor. Vamos a andar por varios teatros viendo diferentes obras para darles la opinión a ustedes de qué tal se organiza este festival tan importante para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Bienvenidos a la aventura del hombre. Veremos la reproducción entre el cangudo australiano y la rana de Bolivia. Si alguna conclusión podemos sacar de esta décimo segunda edición del festival Pensar con Humor es que no hay un tema que monopolice el humor, el divertimento, la diversión. Al contrario, los artistas nos han mostrado que con gran variedad de temas han podido hacer reír a muchísima gente. Realmente mucha gente, digo, porque hasta ahora la convocatoria es increíble. Realmente mucha gente está asistiendo a todos estos diferentes lugares de nuestra ciudad de Córdoba y de toda la provincia de Córdoba. Gracias a ustedes, como diría Gustavo Cerati, ¡grasas totales! Y aquí volvemos. Muchas gracias a Guido Nari, estuvo recorriendo las distintas salas de los teatros cordobeses. Y usted está viendo un gran premio, un premio deseado, pero por muchísima gente, el Martín Fierro a Mejor Programa Infantil Juvenil. Y la tengo aquí, a Solcito, con esta felicitación. Hola, Juani, muchas gracias. Uy, 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 se cayó algo. Y te devuelvo lo tuyo, si te cayó el micrófono ya lo acomodamos. ¿Ya lo acomodamos? Pero, qué lujo, ¿no? Es mío, de Piñón, de Jerez Fijo, porque ganó Piñón en familia. Sí. Y las familias que nos vieron en ese ciclo televisivo tan... Qué lindo. Tan amado para nosotros. Qué emocionante tener esta estatuilla, que significa también años de mucho trabajo. Años de mucho trabajo, de mucha apuesta, una apuesta familiar, porque si bien Piñón arrancó hace muchos años, este fue como nuestro primer trabajo independiente como familia. ¿De cuál? Así que grabado desde Mendiolasa, Córdoba. Qué bueno. Imagínate la emoción. Era inesperado, realmente. Más cordobés que nunca. Más cordobés que nunca. Y ahora estamos viendo imágenes de tu gran lanzamiento como solista, solcito. Qué lindo. Me he animado a escribir mis propias canciones. Qué bárbaro. ¿Por qué no? Dije. Por supuesto. Y en octubre del año pasado salió la primera canción. Ayer justamente estuve publicando toda mi música en Spotify, ya van 10. Guau. Así que venimos creciendo, avanzando. Y el fin de semana pasado tuvimos la entrega de los Martín Fierro y también fui de nuevo al teatro con mi papá e hice por primera vez una canción mía, una participación. Qué emoción que te he generado. Así que no fue solamente Martín Fierro, fue mucha emoción. Subí con mi hija, al escenario. Tengo entendido que él te insistió mucho para que te largues a escribir. Él siempre me decía, ¿cuándo ustedes van a escribir una canción? ¿Cuándo? Claro. Y no sé, uno sentía quizás esa presión de no poder llegar a tremenda expectativa que quizás él tenía de nosotros o creíamos nosotros que tenía. Y no sé, estábamos como medio negados. Tal cual. Y bueno, cumplí los 30. A ver, Sol, pará. Solcito, permíteme una cosa. A ver. Quiero incorporarlo a él a la charla. Piñón, ¿está usted del otro lado? No. ¿Me escuchás? ¿A mí? Desde San Rafael Mendoza. Ahí está, desde Mendoza. Se escucha muy bajito, pero ya vamos a resolver. Piñón, ¿vos me escuchás perfecto? Ahí está. Al solcito le escucho fuerte y claro como toda mi vida. A vos te escucho un poquito más bajo. Mirá, el maquillaje lo debes tener corrido de cómo se te caen las babas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estoy presumiendo el premio, papá. Ah, muy bien, Sol. Estoy muy contento con dos cosas. El disco de Sol, que ya está online y está en la venta. Sí. Y con el disco de Jerez, que está pronto a completarse, le faltan solamente 11 temas. Toma. Me estaba llamando la atención lo que estabas diciendo. Digo, ¿en qué momento hizo las canciones? Le faltan 11 temas. No, 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 no. Hizo uno solo. Bueno, va camino, va camino. Uno es uno. ¿Qué querés hacerle? Pero recién Piñón le estábamos hablando, ¿no? Con Solcito. Vos insististe mucho para que ella se anime a escribir. Y mirá el resultado, está en vista. Escuchaba el tema, es hermoso y provoca, produce gran atracción en los niños, ¿no? A ver qué opinen. Sí, vos sabés que a mí me emociona mucho esto. Y obviamente que no soy objetivo, pero hace mucho que los vengo grabando, que se animen. Y bueno, toda esa historia de falsa modestia que tienen y que no, que no me animo porque va a ser, no va a estar a la altura de todo ese chamuyo que... Es verdad. Si sos el número uno. Pero bueno, gracias a Dios se lo sacó de encima, se lo sacudió, digamos, y mirá qué lindo resultado, ¿no? Tuvo sus aportes, sus sugerencias, en letras, así que... Ahora podemos decir que los dos escriben, los dos hacen espectáculos. ¿Son de criticarse mutuamente? Vos a veces le decís, che, pa, anda por este lado, no me gusta lo que hiciste, fijate. ¿Cómo son? A ver que contesté. Ah, bueno, vas primero opinión. No, no, yo sí soy muy criticado en el tema, por mi hija y por mi hijo, pero a mí me gusta eso. Y ahora por la nieta. ¡Oh! No, la nieta, lo único que hace es acariciarme, no, la nieta es, cada sonrisa de la nieta es, ahí sí que es totalmente el objetivo. Bueno, 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 ¿qué va vos? Sí, 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 sí. Chloe y Jerez siempre han puesto, que aparte yo tomo la crítica como un cuidado y como cuidarnos entre nosotros, pero viste que ese oficio es tan intangible, tan raro, tan que no hay ningún libro en ninguna universidad que te enseñe a hacer esto. Tal cual. Que si sos medio soberbio o no querés escuchar la sugerencia de los otros, es complicado, ¿no? Entonces, yo lo tomo como una ventaja al tener dos seres que amo y que se jueguen y me verduguen y que lo tomo, porque si no lo tuviera, quizás estaría enfrascado en una cosa. Tal cual. No, y de hecho, él cada vez que escriba una canción, para mí es un honor y un halago que a las primeras personas que se lo muestren es a nosotros, a Jerez y a mí, así que... ¿Vos sos exigente con él? Me parece que sí, pero porque... Ah, ¿lo reconoces? Sí, lo reconozco. Por ahí digo, no hace falta que le diga tanto. Claro. Pero porque le quiero sumar constructivamente desde ese lugar. Por supuesto. Fíjate si... Y ahora que soy mamá, Lunita, pobrecita. Sabés los gustos que tiene Luna y como... Fíjate por acá, fíjate por acá, a Luna le encanta esto, a Luna le encanta y por ahí nos vamos guiando, pero sí, 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 todas las críticas son para construir. Aparte de Piñón, Solcito, digo, uno no se olvida del camino recorrido, ¿no? Son muchos años, uno ahora ve a un Martín Fierro, considerado el mejor programa infantil de la República Argentina, pero digo, hay un camino recorrido con mucho sacrificio, con mucho aprendizaje, que eso uno no se lo tiene que olvidar. Y es un poco lo que recién remarcabas vos, no perder la humildad y siempre tener presente ese camino. ¿Piñón? 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 Hola, hola. Ah, ahora sí. ¿Escuchaste? ¿Me escuchaste o tengo que repetir todo de vuelta? Si no te lo contesto yo. Porque me salió linda esa parte. Si no la repito, no tengo problema. Me perdí desde la parte que hablaba de que si me criticaban. No, no, no. Tal vez vamos a empezar de vuelta. Que es un camino recorrido más largo, más allá de Martín Fierro ahora, pa. Piñón. Sí, sí, sí. Gracias por ayudar al abuelo de esta vez. Si no me escuchas. No, totalmente. El tema de Martín Fierro por ahí es una caricia y es una frasecha, pero es eso, ¿no? El tema de los premios. En realidad no son ni tan buenos cuando te los entrega, ni tan malos cuando te nominan y no te los dan, digamos. Pero el hecho de estar después, el hecho de que, bueno, sale y la televisión porteña es una cosa muy competitiva. Nosotros tenemos más nominaciones anuales de Martín Fierro que premios ganados. Claro. Y nosotros, con los chicos, siempre dijimos que para nosotros es jugar en primera, no sé, ir a jugar al Monumental de Núñez y a la Bombonera todos los años, y no voy a la ventana de Núñez, es algo, es un ejercicio que uno no tiene que permitir que se haga que se haga costumbre, que no se acostume, porque es algo raro, no a todos les pasa eso. Y bueno, uno lo agradece, ¿no? No, aparte ustedes tienen un público que es, ese sí que es exigente y sincero si se quiere, porque a un niño le gusta o no le gusta decirle, le entraste o no le entraste y es... El más honesto. Es honesto, no está ni contaminado por lo que uno a veces cuando va creciendo se va encontrando muchas cosas. Digo, el niño es 100% sincero y debe ser una conquista difícil, uno tiene que trabajar mucho sobre eso, ¿no? Sí, no hay... Mirá, el terror de cualquier animador infantil, o por lo menos el mío, es la dispersión del público. Claro. Es algo tan frágil la atención de un niño que está... El show nuestro dura una hora de 20, más o menos, y el hecho de que un niño esté prendido a lo que uno hace, te juro que tiene... No hay afra, no hay lujoso que pueda con eso para uno. Para mí el hecho de que cada vez uno le mete mucho, mucho amor y mucha presión a eso. Y la trampita nuestra es cobijarnos en no solamente cantarle a los niños, sino cantarle a los niños con lo grande. Entonces, se contienen a sí mismo y cuando el bebé, a lo mejor se le dispensa porque uno está haciéndole un chiste a los grandes, lo ve al papá, a la mamá, riéndose como niño. Y eso también tiene una cosa linda, ¿no? Y hablar. Cierro con dos preguntas, una para cada uno. Piñón, vos cuando eras chico, ¿qué consumías? ¿Qué veías? ¿Cuál era tu piñón fijo de tu infancia? Bueno, Pepe Biondi, Los Tres Sincerados y también Calito Bala, que después de la vida me regaló la posibilidad de girar con él por todo el país en el 2006 y el 2007. Y Calito Bala también, con su apariencia gigante para mí. Cual. Y Solcito, ¿tu piñón era el piñón de los niños de ahora también? Y piñón tiene 30 años, así que consumía mucho piñón, muchos cassettes, mucha música de piñón. Y también, ¿te acordás, piñón, que consumía mucho cablín? ¡Ay, qué no! Cablín, Marilyn Aboy. También. Cuando estaban dados vueltas, ¿te acordás? Pero cablín me hace acordar mucho a él porque lo veía junto con él, ¿te acordás? Sí, sí, totalmente. Yo te acordás cuando yo era más chico, cuando queríamos que piñón, soñábamos que piñón sea el corresponsal de cablín en Córdoba y nos fuimos con otro amigo y yo me distancié y en ese tiempo no era tan conocido ni más a cumpleaños y pasar a goles de la calle, pero nuestro sueño era mandar un VHS a Buenos Aires a Cablín para que nos tomen de corresponsales del programa en Córdoba. No. Hicimos la bandera, hicimos la serie de Cablín. ¡Qué hermoso! Sano, súper sano ese programa. ¡Qué hermoso! Y pan y manteca también de acá a Cordobés. ¡Todo igual! Piñón, te quiero agradecer mucho por esta comunicación y que formes parte de esta entrevista. La verdad lo que nos pasó el domingo cuando vimos los Martín Fierro, creo que a todos los cordobeses, o por lo menos yo lo sentía así, nos dio mucha emoción y mucha alegría porque sabemos el trabajo que ustedes desarrollan y el trabajo tan importante que es hacer reír a un niño y sacarlo de cualquier estrés que pueda vivir en una casa, en un hogar. Y creo que lo que vimos en los Martín Fierro nos va a dejar grabado para todos y es una felicidad muy grande. Gracias, sí, yo también digo gracias porque nos han llegado testimonios, mirá, nos han llegado videos de familias al frente del CERN como si estuvieran viendo un partido de fútbol, ¿viste? ¡Qué hermoso! Y a uno de esos, realmente a nosotros nos emocionó muchísimo el tema de las redes sociales, el contacto de la gente, la cantidad de mensajes, la cantidad de cariño y abrazos. Realmente nos hacen dimensionar lo serio que es esto de tratar de hacerle ir al prójimo. ¡Qué lindo! Piñón, te despido y muestro imágenes de esa gran noche de los Martín Fierro. ¡Ay, qué bueno! Muchas gracias, Piñón. Abrazo, abrazo. Y vemos imágenes, vemos imágenes de la noche de los Martín Fierro cuando la familia fijo recibió el galardón más importante de la televisión. Y lo juvenil es... Piñón en familia, el 13. Tiro la cuerda, aunque sí... Muchas gracias, Aptra. Esto se llama Piñón en familia y las caras visibles, las caras bonitas y los físicos privilegiados son los que ustedes ven. Pero hay más familia, haciendo el aguante está la mamá Karina, la nieta Luna y los niños del interior del país y los niños que nos cobijan en sus sueños infantiles, que ojalá, como siempre decimos, la infancia llegue más lejos en el tiempo y los niños sigan siendo niños hasta que la infancia lo permita. Muchas gracias, Pablo. Adrián. Qué lindas palabras y te pone la piel de gallina. Pero mira cómo estoy. Sí, de hecho, mirá, me veía que... me bajé el escenario y digo, papi, perdón. No podía contener la pera porque temblaba de emoción. Qué linda que estabas. Muchas gracias. Tengo que ahora se viene un gran diseñador y una periodista de moda, especializada en moda, para hablar de los looks y seguramente vamos a hablar del... Agradezco a Claudia Revigliano que me vistió. Bueno, está bien, es importante. Porque gracias a ella estaba linda. Solcito, felicitaciones por Martín Fierro y por este trabajo que estás haciendo y empezando a ser sola, si se quiere que no estás sola, si no estás muy bien acompañada. Muy contenta. Por tu familia y por los niños. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y dejarme hablar de esto también. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias. Despedimos a Sol, pero ahora sí nos metemos con la agenda de teatro porque se vienen muchas propuestas para el próximo fin de semana aquí en Córdoba. Mirá. Hola, Juani. Tenemos para mediados de junio tres obras para recomendar. En primer lugar, Alfonsina. Eso va a ser el viernes 15 de junio a las 20.30. ¿En dónde? En el Teatro Ciudad de las Artes. Y la entrada general va a estar en 210 pesos. Hablando de mujeres y artistas, también vamos a recomendar una obra de la que ya hemos hablado antes. Frida Kahlo. La obra se llama Frida, se va a dar el viernes 15 también a las 21 horas. Esto es en el Centro Cultural Córdoba y la entrada general es de 150 pesos. Luego del gran éxito y las seis temporadas de Tres Hermanas, David Picotto nos trae las de Naides. Obra que se va a poder ver los domingos, todos los domingos de junio a las 20.30 horas en la Sala María Castaña y la entrada general es de 250 pesos, dos personas por 400 pesos. Muchas gracias a Guido Nardi que está recorriendo las salas y se vienen muy lindas propuestas para el Teatro Córdobes. Que es tan lindo ir a entrar a una sala. Digo, hay salas hermosas aquí para disfrutar y para poder ver tanto el teatro local como también el nacional. Ahora vamos a seguir con la entrega de los Martín Fierro porque voy a presentar a un gran diseñador como el señor Carlos Berali. ¿Cómo estás? Y voy a presentar especializada en moda, Miri Felicidades. Qué lindo chico tenerlos acá. ¡Oh, un placer! Inaúran una nueva sección, si se quiere, entre ese dibujo. Mirá. Que es debatir o hablar de cosas que han pasado. Como los padrinos de la sección. Exactamente, van a ser los padrinos de la sección. Digo, ¿cómo vieron esta entrega? Bien, me gustó. A mí lo que me gustó es que por lo menos casi todos se pusieron las pilas. Ah, bien. Y que eso está bueno porque es como que le da más importancia al evento. Sí, sí. A mí me pareció sorprendente, sobre todo, que se jugaron con los looks. Sí. Fue bueno. Después si estuvieron bien o mal. Bueno, sí. Claro, sí. Eso ya entra en criterio cada uno, ¿no? Pero, sí. Y el detalle en verde. Sí, sí. Me pareció interesante cómo lograron las mujeres y también hubo varones que lo hicieron a unar esa búsqueda de un mensaje que no es tan fácil porque son dispersos, porque hay un montón de gente de diferentes lugares. Sí, lo hicieron. Sí, sí. Es tomar bandera, tomar partido por una lucha que se está llevando que es justamente la legalización de la despenalización del aborto. Que creo que el mensaje era más que se discuta. Claro, claro, exactamente. Sí, tal cual. Tal cual, causar algo. Digo, desde las modas se puede decir mucho, ¿no? Sí, obvio. Había incluso un vestido que estaba intervenido, creo que... El de Bado Minici. Claro. Sí. Y ese era el que más... Tenía dos mensajes. Mensajes. Ah, mira lo que decía. Es que feministas se le hicieron especialmente para ella. Bien. Se le hizo de la canal. Vero, sí, Vero de la canal. Un vestido, aparte de espampanante, porque era de época, un vestido... Sí, 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 bien para la alfombra roja. Bien para la alfombra roja. Y tenía todas escrituras feministas. Y a vos. Y tenía además unos aros en verde. Bueno, pero igual cuando se vestía no hace falta el verde. Sí, 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 tal cual. Pero no... Bueno, vamos a analizar algunos looks que la verdad que quedaron, que dejó esta entrega de los Martín Figuero. Creo que el primero que tengo, si no me equivoco, es una modelo número uno, una pampita. Que miren lo que es la cola, todo, todo es imponente, ¿no? Es imponente. Va, digo, ahora lo dijo usted, pero yo te digo, al final, lo de afuera. Es un vestido de Sayatch, raro hablábamos. Sí, porque es como que no tiene la impronta de él, ¿no? Pero... Sayatch tiene como un diseño bastante más limpio y tiene una forma de trabajar las telas paraguaya, con mucho tejido, mucho bordado. El bordado, con el Richie Liu, que es el calado de la tela mediante el bordado. Y ahí es como que no veíamos nada, o sea, si lo ves... No, era Sayatch. Claro. Sí, raro el vestido. Digo, a pampita encima le podés poner lo que quieras. Bueno, pero no pasó. Ah, no pasó. Yo por la altura de ella no le pondría tantas capas. Estás como cortando mucho la figura. Bien. Igual inteligente que empezó con las capas desde acá abajo, desde la cintura baja. Sí. Aparte, es una mujer que marca tendencia, que uno la ve y cree que lo que tiene puesto es... Y vos está divina, ¿no? Sí, sí, ¿no? Bueno, también le ponés una bolsa de nylon y le queda divino también. Pero, bueno, esto tiene algunos puntos para evaluarlo, ¿no? Al menos jugado. Sí, sí, sí. Sí. ¿Están jugados? Bueno, jugado. Bueno, vamos a pasar a otro look. Tiene que ver... Creo que es la polémica de la semana. Sol Pérez, sí, Sol Pérez la tenemos, que, bueno, la han criticado mucho. Sí, la han criticado mucho. Bueno, hace poco hicimos una nota acerca de un look muy parecido, si bien no era lo mismo, que usó Kim Kardashian en una entrega de premios, también muy importante porque era de los diseñadores de Estados Unidos que se premia. Por primera vez se premió al influencer del año y fue ella. El look era parecido, no era lo mismo y nadie la criticó. Claro. Es como ese doble estándar de si lo pone Kardashian está bien, si lo pone Sol está mal, pero... Sí, yo no lo veo tan bien hecho. Ah, ok. Pasa por ahí. No pasa por la cantidad de tela que te falta, sino por... Ah, igual yo le hubiese diseñado otra cosa, ¿no? Sí. ¿Te tocó vestir alguna vez Sol acá en el colpano? No, a ella no. O acá vestiste muchas, muchas figuras de Carlos Paz. Pero, ¿qué pasa si te llega una... Seguramente ella debe decir, che, quiero mostrarle la panza, quiero que se note más... Claro, es tu estilo. El pelo, claro. Yo lo habito si me deja hacer el total look, digamos. Claro. Todo. O sea, pelo, ver que podemos... Como para hacerle todo un cambio. Bueno, es difícil, porque hay mujeres que se ponen lo que el diseñador le diga o lo que le quedaría bien según su estilista. Pero Sol, yo no tengo recuerdo de un vestido langui o Sol, ni tengo recuerdo de un vestido donde no se vea o pierna o cintura. Muy linda, tiene un cuerpo, pero para poner lo que quieras. Sí, pero hay dress code, hay que cumplir con determinados requerimientos. Bueno, Sol lo decía, ella fue a una gala, no se puso lo que usa siempre en el programa con piñón. Lo que ella usó fue un vestido de gala, que le puede haber costado usarlo o no. Ella se sentía una reina igual. Sí, está muy bien. Te sentías cómoda, ¿no? Una reina, estaba divina. Estaba feliz. Sí, entonces a veces hay que negociar un poco. Me gusta mostrar mi cuerpo, pero acá no. Bueno, yo te digo que con un Martín Fierro tenga lo que tenga, me siento cómodo igual. Ella también lo festejó. Tenemos a Cristina Pérez, la próxima, que bueno, también tiene un perfil de noticiero, pero bueno, respetó su perfil, ¿cómo es? A mí, o sea, para ella, igual ya los vestidos como con ese recorte hacia los laterales no me gusta mucho, como que ya está bastante usado, pero no lo veo adecuado para ella. Bien. Claro, porque el vestido no está mal, no es incorrecto el vestido. Un vestido de liguria, creo que. ¿El peinado bien? Sí, sí, sí. El peinado me gusta. Es como que se pasa un viento y le queda todo. Bueno, es la idea, claro, peinarse como con el costado. Está bueno, digo, ¿le aprobado? ¿Queda aprobada o...? No. O sea, a mí igual está bien, no es que decís, uy, qué, pero... Habiendo tantas cosas para ponerse. Sí, tal cual. Qué necesidad. Bueno. Pero es una de las que me gusta. Bueno, vamos a ver otro. Y este creo que va a generar también polémica, porque estamos hablando de los hermanos Canigia. Los hermanos Canigia que no sé para dónde dispararon, no sé qué piensan ustedes, pero ahí lo tenemos a Alex y a Charlotte. Sí, no, nada, no me gusta, nada. Nada. Ni se le rescata ni el panuelito. Ni el yal. Ni el yal. Bueno, él estaba más vestido para una entrega de Gardel o de los Grammy. Bueno, es músico además. Sí, sí, sí. Estaría como más pertinente para una gala así. Bien. Ella, no sé, el escote es muy grande, pasa que es muy pechugona, entonces es difícil el vestido. No sé si es incorrecto. El celeste se... Estuvo casi toda la noche con el yal después tapándose, o sea que muy cómoda tal vez. Muy complicado, ojo con los complementos. Sí. Bueno, él sabe más del tema. Cosas incómodas no usemos. No, te tenés que sentir tranqui y cómoda esa noche. Más en una gala tan larga. Seguro. Porque te debe pasar que, y ni hablás si tenés que subir al escenario a presentar un premio o a recibirlo y tenés que... Sí. Requiere de movimiento, requiere de un montón de cosas, ¿no? Por ahí, si hubiese tenido el mismo vestido, ella, el mismo vestido, pero con el escote un poco más tapado, capaz que estaba bien, ¿no? Sí, sí. No la aprobamos, entonces. Igual es como que es el personaje de ellos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Pero no, a mí no me gusta ninguno de los dos. No, no te gusta. No. No te gusta. No. Digo, si viene Alex... No, él sin duda que no. Él no estaba en tu etiqueta de ninguna manera. Olvidate, y menos del exalto. Se vio la camisa. A Charlotte la vestí una vez para unos premios de los Carlos, pero bueno, también es como que ella quiere tal cosa y por ahí no te deja negociar mucho. ¿Y te costó? Y se quiso poner un vestido de novio, o sea, sabía que me iba a quedar bien. Y bueno. ¿Y qué hiciste? Y sí, accedí. Me lo quería matar. Claro, pero yo no te... Pero de eso aprendo, aprendí. Debe ser difícil manejar esa situación. Sí, sí, sí. Porque viene y te dice, yo quiero tener esto y... Claro. Pero era un diseño 100% tuyo. Sí, sí, sí. Era mío. Más allá de que a lo mejor quedaba... 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 Quedaba descontextualizado, si se quiere, pero... Era tuyo. De novia, pero de él. Sí. Yo sé que te deben haber hecho renegar un par, te digo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Te deben haber hecho renegar, digo, algo más. Sí, obvio. Pero bueno, también es divertido. Sí, claro. Es parte de eso. Parte del folclore de la moda. Tenemos ahora la próxima, Zaira Nara. A ver qué les parece. A mí me encantó, Zaira Nara. Me encantó. Sí, en realidad está muy buena la técnica, ¿no? Sí, de Jacob. Un vestido... Bueno, de telas me va a matar porque... Organza, ¿era? Es una organza. Ah, mirá. Toda intervenida. Organza, no se ve bien. Si es de seda, estaría bueno. Estaría bueno. No creo que no sea de seda. No, no, obvio. ¿Sabés qué me pasa con Zaira Nara? Bueno, la vista queda bien, por más que sea de seda o no. Ella es muy fina, entonces tiene una forma de llevar, porque el vestido se completa con la mujer. Sí, sí, ni hablar. Es tan fina y le queda muy bien. No es una mina, una mujer despampanante desde la silueta, entonces le queda bien. Pero la criticaron algunos. Sí, pero igual... Incomprendida, tal vez. Sí, puede ser. ¿La aprobamos a Zaira? Sí, yo sí la aprobamos. Sí, yo le pongo 10. Bien, bien. Ahora tengo la próxima, si no me equivoco, es la diva, Susana Jiménez. Si no me equivoco, a ver, veamos el tape. Ahí está, Susana Jiménez, sí. Se hizo hacer un vestido por el mismo Michael Kors. Sí. Le vio el vestido en la alfombra roja de los Oscars y dijo, quiero un vestido tuyo, Michael. Lo llamó por teléfono, ella en persona. Aparte, primero se negaron porque dijeron, nosotros hacemos piezas únicas y después terminaron accediendo. Parece que pagó fortuna por este vestido. No tengo duda que pagó fortuna. ¿Cuánto puede salir, Charlie? Te pregunto así, pero muy caro. No, la verdad que no. En dólares básicos. Sí, por supuesto. Pero pedirle a un diseñador que te vuelva a hacer un vestido que se estaba negando, de hecho. Pero 50.000 dólares puede costar el vestido. Sí, por lo menos. Michael Kors. 50.000 dólares. Recordemos que una carterita chiquita de Michael Kors te cuesta, no sé, 10.000 dólares. Sí, sí, una locura. De un vestido. Veamos el diseño. ¿Qué tal está? ¿Queda bien para Susana el negro o siempre le queda bien o no? Sí, a mí no me gustó mucho. O sea, yo lo que veía que el vestido estaba como demasiado ajustado. Ah, bien. Cuando subía a recibir un premio, sería como el tajo muy exigido. Como algunos detalles, pero de por ahí técnico. Bien. A ella le gusta, ¿viste? Sí, a ella le encanta. Estar bien a la silueta. Estaba muy flaquita. Sí. En la presentación, en la previa, estaba parada al lado de Masada Cluster Board, que es delgadísima. Y de verdad, sorprendente lo delgada que estaba. Bien. Que está. Y esas tiras que se le ven como claras al costado también. Porque era de dos colores. Bien. De dos colores. Sí, tenía dos colores. Sí, incluso creo que es un palio también, ¿no? Sí. Vale. Así que, ¿aprobamos a Susana? Sí, sí, sí. Sí, sí, la aprobamos. Bueno, Susana es que se ha animado amarillo, se ha animado colores bastante fuertes para la centena de premios. Y es como barroca, se pone todo. Sí, como mucho. Incluso la parte esta de arriba era un tul transparente que estaba bordado ese collar. Exacto. Bien. Claro, la parte que ves acá no es que los brazos comienzan con la paleta acá, sino que... Claro. Bien. Y es de las pocas, ella y Mirta, que tenían vestidos con abrigo. La mayoría estaba así. Es verdad. Sí, sí. Que después se lo sacó Susana, después de la alfombia roja, decidió sacárselo, después no sé si lo volvió a utilizar, pero se desprendió y ahí se pudo lucir un poco más el vestido. El vestido, ¿no? Sí. No necesitaba collar, no sé si tenía collar. Sí, tenía collar. Ah, sí, tenía. Sí, tenía. Collar tan importante. En el vestido venía. Sí. Ya venía bordado. Ah, venía, ¿es parte del vestido esto? Claro, tal cual. Ah, no lo puedo creer. Sí, sí, lo mostró en una parte donde se sube, se nota que está todo junto. Le completa, claro, le completa el cuello. Claro, sí, 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 hablaban de eso. Claro. Y brillo y estas perlas. Un montón, pero ella es barroca. Claro. Ella le gusta. Pero es muy bien, está buena. Sí, el pelo rubio, el maquillaje dorado y todo. Bueno, uno la ve, por ejemplo, a Mirta en los almuerzos que tiene de todo, 50 mil anillos. También. Eso forma parte del estilo. Ya es tu estilo, ¿no? Claro. Sí, creo que hasta la exageración hace que identifiquemos los mil anillos. Yo me pongo mil anillos y me siento Mirta. Claro, claro, como ponerse el leopardo y se entiende. Chicos, ha sido un placer inaugurarme esta sección, me gusta hablar de moda. De hecho, consulté en las redes sociales, le encantó todo la idea de poder generar un debate. Y bueno, le quiero agradecer porque también pudimos hablar de esta entrega tan importante, ¿no? Sí, sí, divina. Ojalá empiecen las aflumbras rojas a ser protagonistas. Siempre lo son, pero de a poco se van mostrando diseñadores nuevos. Está bueno, hay muchos diseñadores emergentes, nuevitos, que es una vidriera para poder empezar. Y es nuestra responsabilidad también, nosotros como periodistas, como productores en televisión, mostrar también nuestras farándulas. Aquí en Córdoba se visten y está bueno también. Algún día vamos a generar un debate sobre los blues de los famosos cordobeses. ¿Te parece? Mili, Charly, muchas gracias por esta charla, por este lindo debate que hemos generado aquí. También gracias a Solcito que nos estuvo presentando, no solamente su Martín Fierro, sino su lanzamiento como solista. Y a ustedes por estar del otro lado un sábado más y poder compartir aquí a través de Canal C y en 360 Voz este lindo programa que hacemos con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Muchas gracias y será hasta la semana que viene. Chao. Chau.